Y acudimos así al hospital municipal para hablar con la doctora Graciela González Prieto que da un parte. El niño se encuentra en buen estado de salud con algunas heridas pero recuperándose favorablemente. La situación de la madre en donde las vías aéreas estaban comprometidas es lo que lleva un poco más de preocupación. Empezamos por las buenas noticias con el niñito de tres años que está internado en pediatría porque solamente sufrió quemaduras de tipo A que son las más superficiales en el lado izquierdo de la cara y tiene quemaduras de tipo AB que son un poquito más profundas en el dorso de la mano izquierda y en el segundo dedo de la mano derecha. Eso es más o menos el 5% de la superficie corporal, no tiene compromiso de vías aéreas, así que está en pediatría. La mamá está un poco más complicada porque el porcentaje de superficie corporal total es del 15% y eso compromete la cara, cuello, antebrazos y dorsos de la mano con quemaduras de tipo A. Después se tiene tipo B en el pómulo y en la nariz y tiene compromiso de la vía aérea porque los vellos de la nariz y el esputo, es decir, en la aspiración, se comprobó que el moco era negro. Entonces eso obliga a la intubación orotraqueal porque uno sabe que la vía aérea alta está comprometida y puede generar un edema que posteriormente complicaría mucho la intubación. Así es que está intubada hasta que eso se dematice, controlada por los cirujanos plásticos del hospital y esperando que esto no se complique que parece que es lo que no va a pasar. Doctora, ¿cómo arriban al hospital? Ellos no sé si vienen por sus propios medios o por el servicio de emergencias, pero viene ella lúcida contando una versión de la situación un poco especial, diciendo que el nene es el que inicia el fuego con un encendedor, pero bueno, dado que son todas quemaduras en la parte posterior, uno cree que hay alguna otra forma de inicio del fuego, que se encargaran las autoridades pertinentes. Ahora queda esperar la evolución de ella para que su cuadro no empeore, pero si todo sigue, digamos, en buena medida avanzando, ella estaría fuera de peligro. Ella va a estar fuera de peligro cuando la podamos externar del hospital. Lo más importante es que no se complique lo de la vía aérea, el respirador es algo necesario, pero también expone a infecciones propias de la ventilación. Entonces esperemos que las quemaduras evolucionen bien cada vez que la tengan que hacer las toalettes los cirujanos, no se comprometan con infecciones. El problema es lo de la vía aérea. Esperemos que eso se vaya desedematizando, no aparezcan infecciones y la podamos sacar pronto del respirador.